Seguridad y control en donde se incursionan autoridades no solo de la Policía Nacional Civil, sino también del Ejército de Guatemala. Ya se han dado a conocer los resultados que se aseguran que son positivos. El pasado 3 de febrero inició el plan de seguridad policial, seguridad y control en el área metropolitana del país. Esto fue el objetivo de precisamente garantizar la seguridad ciudadana en aquellos lugares catalogados como zonas rojas o marginales. Ante ello la policía ha desplegado elementos policiales acompañados por elementos militares. Y base a esto ya se reportan resultados por parte de autoridades en cuanto a capturas y decomisos. Estamos con Pablo Castillo que nos da detalles en cuanto a estos resultados durante un mes ya de este plan de seguridad y control. Gracias Carlos. Queremos informar a todos los televidentes que después de haber asumido la cartera al interior, el ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos se hace una reestructuración en cuanto a la operatividad de la Policía Nacional Civil y el pasado 3 de febrero se lanza una estrategia operativa denominada Seguridad y Control 1. Esta tiene como objetivo tomar el control territorial de zonas de alta incidencia criminal en la capital guatemalteca, iniciando en el sector de la zona 18 capitalina, con patrullajes a pie, puestos de control vehicular, incursiones simultáneas a barrancos, a quebradas y a áreas que han sido predominadas por pandilleros y estructuras de crimen organizado. Principalmente aquellos lugares en los que se tienen denuncias en la Policía Nacional Civil que hay actividades delictivas producto de las pandillas. Esto permite que esta operación Seguridad y Control 1 avance en su segunda fase a la zona 1 y la zona 3 capitalina, posterior avanza hacia la zona 7 capitalina y en la última etapa que es la fase 4 se instala hace aproximadamente 7 u 8 días en el municipio de Misco, así como en San Pedro y Ampuc. En este resultado hasta el momento se tienen más de 86 personas capturadas por diversos delitos, donde resaltan los delitos de extorsión, portación ilegal de arma de fuego, distribución de droga, robo de vehículos tales como motocicletas y vehículos de cuatro ruedas. También se tienen incautaciones de armas de fuego. Solo en el sector de Misco se ha incautado un arma de fuego, cuatro tolvas. Se ha logrado identificar a más de 4.600 personas, ya que se hace también uso de la tecnología en manos de la institución policial. El dispositivo MI3 que permite identificar a través de las huellas dactilares a las personas que posiblemente puedan tener una orden de aprehensión y se puede verificar en tiempo real en la base de datos de la policía. Se tiene contemplado por parte del ministro de Gobernación poder llevar este operativo de seguridad y control a diferentes colonias y zonas de la ciudad capital conforme al análisis de la incidencia delictiva que se tenga en el área de la Policía Nacional Civil. Datos importantes y resultados como parte de este plan de seguridad policial que comunicamos de inicio el pasado 3 de febrero. Ya se cumple más de un mes y autoridades continúan realizando sus operativos y desplegando más elementos policiales en otros puntos de la ciudad capital. Esto basándose también a denuncias ciudadanas que permiten en este caso hacer trabajo de inteligencia y posteriormente operativos en estos lugares mencionados por parte de dicha denuncia.